¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estamos chicos? Bueno, ya seguimos todavía la jornada número 6, pero tenemos que pensar en mañana para jornada número 7 y dado que por la mañana no tengo tiempo porque estoy trabajando. Pues no puedo haceros el vídeo. Entonces, bueno, pues voy a hacer este vídeo sin tener en cuenta que hoy juega el Valladolid contra el Levante, la la vez contra el Getafe, el Girona contra el Betis y dado posibles rotaciones, pues a lo mejor esto cambia. Entonces, bueno, para ello lo primero que os cuento es que os podéis suscribir al vídeo si no estéis suscritos, ¿vale? Así somos más. Así que tenéis ahí 5 segunditos, darle a suscribirse y ya está, ya lo tenéis. Y empezamos. Para ello utilizo las previas de Jornada Perfecta. Voy a poner los 10 links con las 10 previas para que tengáis todos los 11 probables, ¿vale? Que están muy bien en la web de Jornada Perfecta. Y empezamos. Tan solo hay un partido mañana viernes, día 28, entre el Rayo Vallecano y el Español. Lo importante, ¿por qué? Porque sabremos las alineaciones. Bueno, vamos primero con el Rayo Vallecano, en el cual otro día tuvimos alguna sorpresa en el 11, como que entró Bebé. En Barba aquí se apuesta por él como... es la apuesta del partido porque lleva 3 suplencias consecutivas. Y bueno, Inbula también entraría por Medrán en el 11. Por lo demás, Trejo marcó el otro día, Tomás Kakutá, no hay dudas. Y pues sería Santi Comesaña en el medio campo, ¿vale? La defensa los 4 del otro día también y Alberto, que en principio sigue jugando, ¿vale? Luego vamos con el Español, en el cual el Español pues tenemos que el otro día rotó Borja Iglesias en el partido en casa. Entonces, bueno, pues entraría otra vez Borja Iglesias y también entraría Javi López, que descansó el otro día cuando jugó Rosales. Opciones, pues bueno, a mí el Rayo me parece muy débil en defensa y creo que Sergio García, Borja Iglesias y Batistao, que da duda, pero en principio va a llegar. Le pueden hacer muchos daños a la defensa madrileña, Vallecana, y creo que va a ganar el Español 1-2. Vale, le vamos a dar el gol a Trejo, del Rayo Vallecano, y los goles del Español le voy a dar uno a Borja Iglesias, que solo lleva uno en los últimos, en los 5 primeros encuentros, pero no ha puntuado nada mal. Y el otro se lo vamos a dar a Leo Batistao. En principio, pues bueno, buenas apuestas siempre Diego López. Y aquí, esperemos a ver si entra no Duarte, si se recupera David López, y en principio Duarte le ganaría el puesto a Analdo. Pero bueno, a ver si David se recupera, porque yo lo he recomendado tantas veces que, joe, que tengo mucha rabia. Vamos con el Real Sociedad Valencia. El Valencia, 6 encuentros y ninguna victoria. Es flipante que no haya ganado ningún partido el Valencia, también perdió en Champions League, y bueno, pues la cosa pinta mal, aún así no puntúan mal. Bueno, ya sabéis, William José, le estuvimos recomendando un montón de tiempo, hace 10 días, 12, que sabíamos que su recuperación se aceleraba. Y primer partido, y a los 4 horas marcó el primer gol. ¿Dudas aquí en el 11 de la Real? Pues bueno, Villarra-Mendy, dos suplencias consecutivas, me parece, uff, me duelen los ojos. Y por favor, Garitano, no sigas con estas garitanadas. Y por favor, piénsatelo y pon al bueno Villarra. Por lo demás, Kevin Rodríguez entraría por Teo Hernández. Y la duda de si Mo ya le puede quitar el puesto a Rulli, porque la verdad que el otro día la volvió a bifiar. Y ya son muchas por arriba los fallos que cometen. Luego, en el Valencia, muy importante un chollo ahora mismo que podéis tener. Uno es Condogbia, que, pues bueno, pues se recupera tras la lesión y está a un precio apetecible. Otro es Parejo, que tras liarla y liarla y liarla, empezar muy mal y el otro día expulsar, le ha bajado mucho de precio. Batshuayi también, porque con la lesión de Mina va a recuperar un poquito su protagonismo en el 11. Así que para mí son los jugadores así más que podamos recomendar ahora mismo. Otro es que me gusta Esgaray, porque ha vuelto tras la lesión y en principio, pues se puede hacer con la titularidad. Y bueno, pues es un jugador bastante importante. Y bueno, se habla de una posible rotación de Gaia entrando Lato y que Gabriel Jusen en el lateral derecho para que descanse Pizzini. También podría entrar Bezo. Pero bueno, ahora mismo jugadores fichables ya del Valencia. Garay y Parejo con Condogbia y Patshuayi, que se pueden poner muy bien. El partido, me parece que el Valencia va a acumular su séptima jornada sin ganar. Y creo que van a empatar en Donosti. Oyarzabal y William José serían los dos que anotasen para la Real. Y vamos a darle a Patshuayi otra vez un gol y vamos a darle otro a Dani Parejo. Barcelona, Atleti-Cruz de Bilbao. Barcelona pinchó ayer en Butarque, con lo que los tres de arriba no van a rotar. Rotó ayer ya Luis Suárez. Y en principio veo el once de gala y la duda que hay es que si el englet pudiese entrar por Piqué. La verdad que el englet el otro día expulsaron y bueno, pues puede que pase, puede que no. Piqué ayer estuvo francamente mal, sobre todo un error muy gordo en el segundo gol de Óscar. Entonces, Barcelona, Atleti-Cruz de Bilbao, que también perdió 0-3. Las dudas en el conjunto bilbaíno. Bueno, entraría otra vez a Susaeta tras su sanción. A Duriz a ver si vuelve o no. Para mí me parece un chollo porque está a buen precio y yo creo que necesita el Atleti-Cruz más que nunca. Y por lo demás, Geray volvería a entrar al once titular y poco más. En principio, pues yo veo que lo normal es que gana el Barcelona y le voy a dar un 4-1 para el conjunto a Fulgrana. Doblete de Leo, uno de Suárez y uno de Coutinho y le vamos a dar el gol del Atletic a Raúl García. Por otro lado, deciros que Jordi Alba también fue de los que rotó en Leanes y bueno, pues va a ser titular indiscutible en este encuentro. Seguimos con el Eibar Sevilla. Bueno, pues aquí tenemos la duda de Marc Cardona, pero bueno, entrarían Enric y Quique, que el otro día rotó. Luego también rotaron José Ángel y Rubén Peña, con lo cual volverían los laterales. Y otro de los que rotó fue Ramiz, con lo cual también os podéis asegurar su titularidad. La duda a lo mejor, lo que ponen aquí mis compis, Escalante, por si jugase Jordán o Sergio Álvarez. Pero bueno, yo creo que vosotros mañana miraré a estas previas a tope y los 11 previstos, porque os va a venir muy bien. Herbías, veremos a ver si juega o no, por la derecha. En el Sevilla, que ayer se, vamos, le hice una selección ante el Real Madrid. ¿Os acordáis Backlick? Que lo he recomendado como chollo desde el principio de los tiempos. Le pusieron dos picas, pero luego resulta que la empresa viene con tres. Así que yo me jodo y bailo, porque le tenía en la left y bueno, pues hubiese sido a lo mejor MVP de 11 ideal de la jornada. Y bueno, mala suerte. Un partidazo, menos de mano, le sacó a Gareth Bale y muy bueno, mucha seguridad está dando. Y en principio yo creo que mantendría el mismo 11 que jugó ayer frente al Real Madrid. Muy bien Ben Yedder, Chollido ahora mismo, rumbo a los 5 o 6 millones. Andrés Silva dos goles, con lo cual seguirá subiendo. O el que se quedó ahí estancado, pero bueno, tendría ya hasta esos 10 millones más o menos. Arana en principio acabó muy quemado, pero con la lesión de Alex Vidal, pues lateral izquierdo. Y Navas hizo un partidazo del Copón, Carrizo un chollo ahora mismo. Entonces, bueno, yo creo que va a ganar el Sevilla 1-2. Le veo muy bien en estos últimos encuentros y le voy a dar un golito a Orellana, que lleva mucho sin marcar. Y en el Sevilla, uno para Ben Yedder y otro para Andrés Silva. El partido de la jornada, el derbi en el Santiago Bernabéu, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Madrid ayer un varapalo horrible se llevó. Además, la sensación fue muy mala, sobre todo en la primera parte, en la cual el equipo blanco se vio sobrepasado, sobre todo en defensa. Un desastre auténtico, un desastre auténtico. A la izquierda con Marcelo. Marcelo estaba que no se enteraba ni nada. Perdía balones, no recuperaba su posición. Algo que muchas veces es habitual en él, pero normalmente cuando tiene un estado de forma te lo compensa ofensivamente y no está tan tan mal en defensa. Y, joder, pues ayer lamentable. Se ha lesionado y hasta, no debería decir esto, pero quizás le venga bien al Madrid porque lo veía en mucho peligro. Entonces, en principio, sería el 11 de ayer con la inclusión de Nacho en el lateral izquierdo y luego lateral derecho. Veremos a ver si juega Odriozola o juega Carvajal, que ya ha entrenado hoy con el grupo. Por lo demás, creo que no va a haber ningún cambio y pese que avience más, ya se merece el banquillo. Si os acordáis cuando llevaba cuatro goles, creo que en tres partidos en el top 10 de delanteros, dije que no lo metía. Que no lo metía porque luego podría volver su mala versión, que si no marcaba le iban a cascar menos dos. Y dos menos dos consecutivos del Galo. Así que, para mí, pues bueno, va a tener minutos y puede que coja y marque un doblete. Pero a mí me da mucho miedo. Asensio ayer fatal también, Varane fatal, están a por uvas, a por uvas, la verdad. El conjunto rojo y blanco, pues irá ahí con su 11 de gala. Tenemos que Jiménez, con la duda que no sabemos si va a llegar o no, podría jugar en el lateral derecho el Charroa. Y bueno, pues arriba Diego Costa, Griezmann, Saúl Coque. Y es un partido muy complejo para ambos clubes. Y yo soy madridista, pero viendo la imagen de ayer, voy a decir que van a quedar 1-1. Y que marcará Gareth Bale y luego Antoine Griezmann. Luego, en el Huesca-Girona, que sería el siguiente encuentro que tenemos ahora mismo. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar aquí de todo. Ya sé que juego contra el equipo rojo y blanco. Para mí ya me gusta mucho Melero. Cucho, ya hay muchas dudas de si lo vendemos o no. Pero bueno, yo creo que es de lo mejorcito que tiene el Huesca. Y poco más a Capó, porque Luisinho se ha lesionado durante 7 meses. Y luego en el Girona, que no he jugado hoy todavía, pero bueno, aquí tiene un puesto al 11 de gala. Con Pedro Porro también, con Perapons, con Borja García, con Granel, con Estuani y con Porto. ¿Resultado? Pues veo a lo mejor al Girona ganando 1-3 aquí en Huesca. En Huesca le voy a dar el primer gol a Melero, por la que tengo esa fe de que ya después de 16 goles del año pasa en segunda, que marca algún gol. Y aquí vamos a decir Porto, Estuani y Borja García para el conjunto de Girona. Nos quedan 4 todavía. Villarreal-Valladolid. El Villarreal ayer ganó 0-3. El Cambi marcó y como Baca ayer fue titular y dos partidos seguido titular, pues quizá juegue Cambi. Por fin el Cambi marca, al sexto partido marcó. Funes Mori bien y bueno, por lo demás en defensa los mismos. Fornals ayer un golazo y una jugada espectacular. No vi el partido porque vi el Sevilla-Real Madrid. Y luego en el Valladolid, pues bueno, pues irían Toni Villa, Oscar Plano, pero como no han jugado hoy, pues hay más dudas. Así que mañana mirad bien estas previas, ¿vale? En principio yo voy a dar una victoria para el Villarreal por 2-0 con goles de Gerard Moreno y de Fornals. Levante a la vez, aquí tenemos, pues, esperemos a ver qué nos saca porque también dependemos un poquito de los 11. Pero bueno, pues, Levante a la vez, a la vez lo veo muy bien y aquí veo un empate a 1. Goles de Morales para el Levante y luego en el a la vez se lo vamos a dar a Caleri. No voy a decir mucho porque como todavía queda el partido de hoy, prefiero que vosotros, con los enlaces que os pongo, que entréis a ver las previas y estéis mucho mejor informados, ¿vale? Betis-Leganés. Otro más de lo mismo porque el Betis no ha jugado todavía, entonces pues depende un poquito. Y con esto que este Setién, que le gusta hacer muchas rotaciones, pues mirad a ver si juega Loren, pues jugaría Sanabria. Si juega Sanabria, pues jugaría Loren o Sergio León. Entonces tendríamos aquí muchas dudas. Y luego aquí en el Leganés, pues, ayer la irrupción de Óscar Rodríguez. Para los que me sigáis, evidentemente, sabéis que lo hemos recomendado como chollo, que hubiese paciencia. Y que yo os dije que antes o después iba a hacer con un puesto en el 11. Ayer hizo una exhibición del Copón contra el Barcelona. Tres picas, 14 puntos con su gol. Así que me alegro mucho por ti, Óscar. Muy bien, ayer estuvo Jonathan Silva también, me gustó. Y bueno, en principio es que estuvieron bien todos. Pues volvería a Siobas al centro de la zaga. Y Carrillo, por muchos que penséis de Nesiri y demás, yo pienso que Carrillo está muy por encima de él. ¿Betis le gané? ¿O qué crees que diga? Que creo que le gané para empatar. Va a haber un 1-1, goles de Joaquín. Y le vamos a dar el gol a Carrillo. Y por último tendríamos el Celta de Vigo Getafe, que el Celta ayer empató en Valencia. ¿Vale? Frente a un Getafe que todavía no ha jugado en esta jornada. Entonces, bueno, pues no sabemos si jugará Vergara, jugará Maxibomix, jugará Maruera Arambarri, jugará Yene aquí, jugará Bruno y Cabrera. Entonces, este 11 es mejor que lo repaséis. Sí que el 11 del Celta, dos suplencias seguidas de Pionesisto, Junca que sepáis que se ha fastidiado el 1-15, vamos, y no va a jugar. Entonces jugaría Junior de la 3 al izquierdo, Hugo Mayo y Araujo Cabral y Roncaglia. En principio yo creo que aquí el Celta va a ganar, porque en casa se suele imponer bastante. Y creo que va a ganar 3-1, Maxi, Aspas. Y le vamos a dar el siguiente a Cabral de cabeza y luego en el equipo de Bordalas vamos a darle el gol a Ángel. Pero bueno, estos partidos, chicos, tenéis que mirar mucho quién juega hoy, posibles rotaciones de los clubes y estar mañana muy atento hasta antes del pitido inicial del Rayo Vallecano contra el Español para poder elegir mucho mejor vuestros onces. Así que nada, muchísima suerte a todos, no voy a hacer ara de chollos ni nada, porque más o menos lo sabéis y que bueno, que nada, que tengáis sobre todo mucha suerte. Que vamos a cobrar 3 primas en menos de una semana, que está de lujo, eso. Y que seguramente muchos habéis levantado cabeza en esta jornada intersemanal con sorpresitas como la de William, como la de Oscar Rodríguez, que ha venido muy bien en nuestros fantasies. Así que nada, os dejamos por aquí y muchísimas gracias por atender, dadle a like si os gusta y si no os gusta, pues lo siento mucho y podéis ir a otro canal. Hasta luego. Chau. Chau.